Ahí está, gira y gira y gira y no para, miren, miren. El día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para fabricar un motor casero. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos. Y bueno amigos, aquí ya tenemos los materiales que vamos a utilizar. Tenemos un pedazo de cable de cobre, también tenemos un imán, alambre de cobre y una pila. Vamos a desenrollar esto. Ahora, esto. Vamos a dejar más o menos unos 5 centímetros, dice. Ahí. Y ahora lo vamos a enrollar acá en la pila. Ahí está. Ahora retiramos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a dar unas cuantas vueltas acá. Como para ajustar este pequeño rollo de alambre de cobre que hemos hecho, ¿no? Una vuelta más. Ahí. Ya. Ya está. Ahí está. El otro extremo también. En esta parte. Le damos unas cuantas vueltas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a raspar... ...la parte de acá. Para quitar el esmalte, ¿no? Y ahí toda esa parte. Y ya. Y ahora sí, ya quedó listo. ¿Ven? Aquí tengo mi cable de cobre. Mide 15 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a cortarlo a la mitad. Aquí ya lo he marcado. Y lo siguiente que vamos a hacer es cortarlo en esa parte, ¿no? Ahí. Ahí. Ya está. Ahí tenemos los dos pedazos. Ahora... Vamos a pelar... A un lado. A este lado también. Tenemos uno. Ahora el otro. Ya está. Y así es como nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a doblar. Ahí está. De esta forma. Un lado. Y el otro lado también de esa misma forma, ¿no? Agarramos acá. Un poco para abajo. Y luego volteamos para arriba. Y así es como nos ha quedado los dos, ¿no? Y bueno amigos, ya lo hemos terminado. Pero aquí le he hecho una pequeña modificación. Porque como esto tiene demasiado peso, como que no quería funcionar. Entonces lo que he hecho es solamente una vuelta nada más es lo que lo he dejado. Y lo siguiente es que la pila tiene que estar nueva. El cable tiene que ser delgado, no muy grueso. Lo segundo que he hecho es también... Esta parte de acá lo... Con la ayuda de un martillo lo he golpeado para que quede un poquito achatado. El imán tiene que tener mucha potencia. Porque si lo haces con un imán pequeño, no llega a funcionar. Acá he unido dos imanes. Porque con uno también funciona, pero demora un poco. Pero ya que tengo dos, le he unido para de esa forma hacerlo más rápido, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Colocamos en cualquiera de los lados en sí, ¿no? Pero yo lo voy a colocar en este lado. Y este otro lado. En este otro lado, ¿no? Y colocamos... Esto. Ahí. Y como ustedes pueden ver, ahí empieza como que a balancearse. Y ahí empieza a girar un poco, miren. Buscamos la ubicación correcta. Porque parece sencillo y fácil, pero en realidad no es. Se quiere un poquito de práctica. Y buscarle el lugar en donde va a trabajar o girar este motorcito. Y ahí como ustedes pueden ver, miren. Estamos logrando que esto gire, miren. Ahí está. Gira y gira y gira y no para, miren. Miren. Ahí está, miren. La verdad que esto es muy interesante, muy asombroso. Miren. Y no para de girar, miren. Pero si no cuentas con una pila de esta proporción, de este tamaño, también podrías usar una pila chica, ¿no? Miren, ahí está, miren. Gira y gira. Y no para. Y como les dije, podrías usar una pila grande o también una pila chica, ¿no? Ahí ustedes lo están viendo. Entonces ya lo pusimos a prueba. Y este motor casero sí funciona, pero eso sí requiere de mucha paciencia. Y no es tan sencillo como parece. Dale like si te gustó, suscríbete para volvernos a encontrar. Yo soy El Tezcara y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.